Ahora vamos a Venezuela, donde se recordó el décimo aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. En la capital del país se celebraron actos conmemorativos en el cuartel de la montaña, el lugar donde reposan sus restos. Los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega y de Bolivia, Luis Arce, así como Raúl Castro, viajaron a Caracas para participar en los homenajes organizados por las autoridades venezolanas. Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013, víctima de un cáncer cuando tenía 58 años.